Capital 96.7, tu opinión importa. En este momento nos encontramos enlazados desde Curitiba, Brasil, con el doctor Anthony Choi. Muy buenas noches, doctor Anthony. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Aquí, ya es otra dimensión, acá en este momento, aquí en el Hotel Promenal, acá en Curitiba, Brasil. Estamos muy contentos en este tercer foro mundial de ufología, que es considerado uno de los más grandes a nivel mundial. Y bueno, Carlos, déjame decirte que estamos aquí justamente con personalidades como el doctor Stanton Friedman, de Canadá, bueno, muchos consideraban que era norteamericano. Él es, para los que saben, para los que les gusta el tema de los ovnis, él es el principal divulgador del incidente Roswell, el principal investigador del incidente Roswell, y de Majestic 12, el doctor Stanton Friedman, está acá a nuestro costado. Tenemos, mira, personalidades como Jean-Jacques Velasco, de Francia, que al cual también hemos entrevistado, y él es uno de los que integraron el famoso Informe Cometa del gobierno francés, el gobierno francés pronunció sobre el tema ovnis. También está aquí con nosotros, yo considero, Carlos, el mayor ufólogo europeo, que es el señor Roberto Pinotti. Bueno, Roberto Pinotti, él, a quien también hemos entrevistado, él va a hacer un tema muy interesante, Carlos, él está hablando acerca de los archivos secretos ovni de Hitler y Mussolini. Acá hay muchas novedades, como te darás cuenta, hay personalidades muy interesantes, pero en este momento, Carlos, quiero pasarte justamente con los organizadores de este evento. Tenemos aquí al ufólogo de amplia trayectoria, el señor Ademar Llebaer, él es el director de la Comisión Brasileña de Ufología, y de alguna manera, él hoy día ha pasado algo extraordinario, Carlos. ¿Estoy en línea todavía? ¿Me están escuchando? Así es, doctor, lo escuchamos. Perfecto. ¿Cuáles son los, digamos, los últimos datos, las últimas noticias que nos puede dar como adelanto, digamos, hasta que usted regrese acá al Perú, acerca de este movimiento, de esta reunión? Carlos, déjame decirte que hoy ha pasado algo extraordinario. Desde hoy, se han presentado un grupo de militares, tanto generales como coroneles de la Fuerza Aérea Brasileña, para dar su apoyo al movimiento de desclasificación de informes de avistamientos ovni, toda la información que hay aquí. Pero en este momento quiero pasarte con Ademar Llebaer, él es justamente el director y organizador de este evento mundial. Hola, muy buenas noches, Ademar. ¿Cómo estás? Hola, Carlos. ¿Cómo va? Sí, muy buenas noches. ¿Cuántos países participan en este foro ovni en Brasil? Cuántas personas, tenemos entre 300 a 400 personas participan en el foro mundial de opología en Brasil, sí. Y digamos, ¿cuál es la mecánica de estas reuniones? Pues, ya que debido a que los gobiernos todavía no tienen una apertura para desclasificar estos archivos, donde habría alguna evidencia, pues, ¿no?, de visita ovni. Bueno, el gobierno brasileño está gradativamente, pero muy fuertemente, abriendo sus archivos, como están otros gobiernos de Sudamérica. Tenemos hoy varios gobiernos abriendo sus archivos que reconocen que estamos siendo visitados por otras especies de fuera del planeta Tierra. Y en Brasil, lo que pasa es que hay una cantidad de documentación que fue erigida, que fue construida durante los tiempos de la dictadura militar, que están siendo hoy abiertas a la población, como los casos de la operación PAP en la Amazonia y unos otros en otras partes de Brasil. Así es. Aparte de esto, ¿qué más nos podría informar? ¿Cuáles son los pasos a tomar después de esta reunión? ¿Van a reunir información? ¿Va a haber algún informe conjunto de todos los miembros de esta organización? La idea es que desde Brasil, nosotros vamos a hacer una unión de esfuerzos en Sudamérica, para que trabajamos juntos para obtener la declasificación global de documentaciones oficiales. Hoy tenemos acá un followers de muchas partes del mundo. Tenemos acá gente de Argentina, gente de Perú, gente de Inglaterra, de Italia, de Francia, de Estados Unidos, y de Canadá. Todos que hacen con mucha fuerza una denuncia. Estamos siendo hoy observados por otras especies cósmicas. Ok. Sí, eh, 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 ok, muchas... Antonio Choy quiere hablar con ustedes. Ok, muchas gracias por ese reporte. Eh, eh, doctor Choy. Muchas gracias a usted, Carlos. Ok. Adiós. Doctor Choy, bueno. Sí, doctor. Sí, Carlos, bueno. Eh, acá, como te digo, el día de hoy ha sido un asunto histórico, porque la transparencia con que el excomandante general de la Fuerza Aérea Brasileña se ha pronunciado respecto a que el apoyo que va a dar a este proyecto de destrucción es impresionante, Carlos. Es algo que en el Perú no se ha visto. Inclusive han, van a haber sido otros dos coroneles más, han mostrado el día de hoy la desclasificación del tema. Y déjame decir, hay casos aquí en Brasil, Carlos, que no se conocen al otro lado de los Andes. Uno de ellos, que justamente se ha querido aprovechar que está acá, además, lleva a este residente de la Comisión Brasileira de Ufología. Ademar, quisiera que nos puede hacer que este caso, que es muy interesante, el caso Barguiña, que es una especie de caso Roswell brasileño, que un hombre cayó en un pueblo, en un día sábado por la noche, todo el pueblo lo vio, fue una cosa increíble. Ademar, ¿cómo fue este caso Barguiña, por favor? El caso Barguiña, Anthony Choye, mi hermano Anthony Choye, es uno de los más importantes, más bien documentados casos brasileños que tenemos hoy, porque es de una ocurrencia en que un OVNI descenso a parte central de Brasil, se estrelló en la ciudad de Virginia en el día de enero de 1927. Los tripulantes de este OVNI, por alguna razón, no murieron, pero fueron capturados en la mañana siguiente por oficiales del ejército brasileño y la Brigada del Fuego brasileño. Y este caso se transformó en una conmoción nacional, porque hoy sabemos que por lo menos dos criaturas, o es posible que más de dos, fueron capturadas por las autoridades brasileñas y que fueron las criaturas levadas para hacer un examen de autopsis en una de las más grandes universidades brasileñas por uno de los más expertos legistas brasileños, el doctor Fortunato Badán Palares. Y determinó que las criaturas tenían una constitución, una característica que no era similar a la raza humana. ¿Cómo hacer el golpe? ¿Cómo hacer el golpe? Yo pongo a Antonio Choi. Carlos, creo que no hacer el golpe. Ok, sí, doctor Choi, una pregunta. Las criaturas que fueron capturadas, fueron capturadas ya sin vida, ¿no? Están totalmente vivas. El problema fue que justamente cayeron un día sábado en un pueblo en el que estaba totalmente lleno de gente. Por lo tanto, la gente vio a las dos criaturas en el hospital que lo llevaron también. Y luego también fue todo un asunto pues muy público y vergonzoso porque al final vinieron las tropas del ejército brasileño y se lo llevaron. Pero hubo mucha gente que lo vio. Pero Carlos, justamente también tenemos aquí a personas de personalidades como el señor Héctor Reynoso, que nos va, que nos queremos que nos cuente. Él ha tenido casos muy interesantes de avistamientos ovnis en la Antártida. Sí, sí, doctor. Doctor, le pido un momento mantenerse en línea, vamos a ir a una pausa y luego continuamos con usted. Perfecto. Entonces regresamos.